Hola, soy Nelo Ceballos y hoy quiero platicarte sobre una serie en Netflix que está brutal. Bárbaros, una producción alemana de acción, aventura, drama en su primer temporada y con tan solo 6 capítulos. Bárbaros es una serie de ficción, es decir, que aunque es de época o histórica, lo que nos narra no ocurrió en realidad. Bueno, no así exactamente. Esta serie cuenta la lucha entre las tribus germánicas y el imperio romano. Para ello se centra especialmente en una de las peleas más sangrientas y decisivas que hubo. Esto ocurrió en el bosque de Teutoburgo en el año 9 después de Cristo, donde tres legiones romanas avanzan hacia Germania. El mayor ejército del mundo se topa con multitud de tribus rebeldes, quienes los romanos los llamaron bárbaros. Y ese encuentro cambió el curso de la historia. ¿Cómo ves? La apuesta de Netflix es muy similar a proyectos como Vikings, The Last Kingdom o La Revolución. Esta última de la cual vamos a hablar muy pronto. La ficción producida por Netflix fue creada por Arnolting, Jan Martínez Charf y Andreas Heckman. Está dirigida por el director de Vikings, Steve Sinelegger, junto a Barbara Hedder. Los principales protagonistas de la ficción son Gianni Gursaud, Laurence Rupp y David Shooter. Los dos últimos son las caras más conocidas por los espectadores, ya que a Rupp se le pudo ver en la película protagonizada por Top Troyes, Misión Imposible, Nación Secreta. Y a David Shooter se le conoce, pues más gracias a la taquillera película Los Ángeles de Charlie. Y bueno, ni tanta taquillera, Gursaud da vida a Tuznelda, una guerrera de la tribu alemana que se pone al frente del plan para frenar al Imperio Romano, junto a Folguin. Y pues bueno, evidentemente la primera temporada de Bárbaros culmina con la batalla de Teotoburgo, que supuso la humillación del Imperio Romano. Y lo que se ve en la serie definitivamente es espectacular a nivel de recreación. E insisto, no es un documental. Bárbaros es una serie entretenida de ficción en la que sí se ve que se preocuparon muchísimo en los detalles, como en los campamentos romanos y germánicos. Esto es el arte de la producción. Están súper bien hechos y se nota que hubo presupuesto y asesoramiento histórico detrás de todo esto. Te invito a que la veas ya disponible en Netflix. Soy Nelo Ceballos y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!